Y es así Lourdes Chukisaca Me voy de tu lado Me voy llorando porque te deja mi pobre corazón Me voy llorando porque te deja mi pobre corazón Si pudiera verte desde Churuquella Te contaría lo que has sufrido mi pobre corazón Te contaría lo que has sufrido mi pobre corazón Adiós mi amor Adiós mi adorada flor Con el perfume de tus caricias voy a sobrevivir Con el perfume de tus caricias voy a sobre... ¡Esta manito! ¡Y esa! ¡Ja, ja! ¡Yuuh! ¡Adenarle! ¡Adenarle! ¡Así, así! ¡Esa soy bonita, mi vida! ¡A ver, vamos a bailar, pues! Adiós mi amor Adiós mi adorada flor Adiós mi adorada flor Con el perfume de tus caricias voy a sobrevivir Con el perfume de tus caricias voy a sobre... ¡Esa manito! ¡A ver, ya! ¡Eso, más alegría, más alegría! ¡Y esa! Que tal corajía, que tal corazón Con mi mismo amigo, me haces la traición Que tal corajía, que tal corazón Con mi mismo amigo, me haces la traición ¿Por qué me preguntas? Ay, porque hay canalla ¿Por qué no dijiste mi vida? Tengo otro ded ¡Eres hermano! Así, así ¿Por qué me preguntas? Tú y yo, hijosos, no ves mi bandera Bolivia, tú ¡Ey! ¿Vale? ¡Esta! Una lágrima he perdido, ay Más amarga que un olvido No me olvides, nunca, nunca me olvidé Esa lágrima he perdido, ay Y yo mismo le he bebido No me olvides, nunca, nunca me olvidé Estrellas del cielo, a orillas del mar Y allá en Cochehuas, me quieren dejar ¡Es amarito! ¡Es amarito! ¡Es amarito! ¡Es amarito! Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Cartitas recibirás, detrás no te encontrarás Pero a mi persona nunca lo has de ver Cartitas recibirás, detrás no te encontrarás Pero a mi persona nunca lo has de ver Esa vañita Así, así Asta Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Cartitas recibirás, detrás no te encontrarás Pero a mi persona nunca lo has de ver Cartitas recibirás, detrás no te encontrarás Pero a mi persona nunca lo has de ver A ver, hecha manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Basta con razón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón El mandame va cautivando Corazón Sin gracia teniendo tu dueño Corazón El mandame va cautivando Corazón Sin gracia teniendo tu dueño Corazón ¡Está malo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Corazón En vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño, corazón En vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño, corazón Así, 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 amigo por siempre Así, así Eso, amigo, es por siempre Así, así Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Nos tienen pica, porque somos los amigos Nos tienen pica, porque somos los amigos ¡Esa! 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 Así, 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 así Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no mantienes la culpa para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no mantienes la culpa para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no mantienes la culpa para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna Tú no mantienes la culpa para mi perdición ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Soy soltero Vivita y soy soltero ¡Gracias a Dios! Soy soltero Vivita y soy soltero ¿Qué les importa Para el gente Si me emborrachas con mi plata? ¿Qué les importa Si me macho Si me emborrachas con mi plata? En esta banda En otra banda En la leña La que manda Palomita En esta banda En otra banda En la leña La que manda Palomita ¡Ey! 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 Quiero que comprendas cariño Puesto que el amor es primero! ¡Qué valor tiene para dejarme llorando! ¡Qué valor tiene para dejarme llorando! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos chuparados! ¡Una pasita y gola! ¡Gracias! 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 Y las cámaras van apuntando uno por uno, don Mario Ortiz, el director de la agrupación, una chayadita, por favor, para que todo nos salga de la mejor manera posible y sea varias presentaciones y sigamos haciendo alegrar el corazón de los chiquisaqueños. Adelante, don Mario, por favor, dos palabritas por aquí. Venga por acá, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está bien. Don Mario, buenas noches, bienvenido. Gracias por posibilitar la presencia de la orquesta aquí en la bohemia. Bueno, don Álvaro, muy buenas noches. En primer lugar, nosotros quedamos muy agradecidos por la invitación que nos ha hecho el grupo. Bueno, nosotros nos hemos formado músicos muy antiguos, que hemos recurrido por todos los medios, por todos los, por toda la parte de Sucre, incluso Bolivia. Hemos recurrido como tocadoras y, bueno, desde muy jóvenes hemos sido nosotros, siempre artistas. Pero la verdad es que el nombre que llevamos es porque nosotros hemos vuelto a encontrarse entre amigos. Por eso le hemos puesto el grupo Amigos por Siempre. Y quedamos muy agradecidos, la verdad de cosas, a su programa y al público presente, qué lindo, hermoso. Les agradezco por el público. Muchísimas gracias. Que se den buena hora, don Mario. Salud con todos los integrantes, con don Julito, con don César y Pablito también. Por favor, gracias. Eso, un salud, un salud, eso merece. En el Melgarejito. A ver, don César, dos palabritas también. Caramba. Así se toma. ¿Han visto? Así se toma. Dos palabritas, don César, por favor. Muy buenas noches a todo el público. Lo agradezco a don Álvaro por invitarnos aquí a su local. Gracias. Gracias. El local de la Bohemia aplaude a don César. Pablito, dos palabritas. Un salud, por favor, a toda nuestra gente. Esa es la primera pasada, después tenemos varios melgarejos. ¿Sí? Bueno, un saludito al público, estimado Pablito. Bueno, en principio muchas gracias por la cobertura, don Álvaro. Realmente aquí en este ambiente se respira música, música de Chiquisaca. También agradecer por invitarnos, por permitirnos, bueno, expresar lo que sentimos nosotros como un grupo de amigos. Y también agradecer a este maravilloso público que, por su tiempo y por sus aplausos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, Pablito. Amigos, señoras, señoras y señores, gracias por estar junto a nosotros. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de la Bohemia HB, el canal de los Carapanzas. La música en vivo, aquí, amigos, por siempre. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. No, 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 Ay, qué triste es el quererte, ay, qué triste es el amarte Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte Hasta el día en que sucumba, si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Quiereme, ódíame, por favor yo te lo pido Porque el odio hiere menos, hiere menos que el olvido Bueno, y esta, así Otrito más Ya me voy, ya me estoy yendo, gásela, gásela Solo Dios lo sabe si yo volveré, si yo volveré Solo Dios lo sabe si regresaré Me voy, ya me estoy yendo, gásela, gásela Solo Dios lo sabe si yo volveré, si yo volveré Solo Dios lo sabe si regresaré En tus ojitos yo veo, amor, en la linda todo mi amor Tus ojitos son luceros, guau y tai, y alumbré mi vida Tus ojitos son luceros, guau y tai, y alumbré mi vida Madre sobrecitos Madre sobrecitos De la torre al balcón me tiraron con limón La cascara cayó al suelo y el fuego en mi corazón De la torre al balcón me tiraron con limón La cascara cayó al suelo y el fuego en mi corazón Peraza, pera, motaza, limoneta, naranjaza Bacachán y cholitas altas, tabuena, moza ¡Ey! ¡Ey, amadito! ¡Ey! ¿Qué tal corajía? ¿Qué tal corazón? Con mi mismo amigo me haces la traición ¿Qué tal corajía? ¿Qué tal corazón? Con mi mismo amigo me haces la traición ¿Por qué me preguntas? Ay, mujer canalla ¿Por qué no dijiste, mi vida, tengo otro dedo? ¡Ay! ¡El chavadito! A ver, así seguimos bailando Se fue mi negra, yo también miré Hoy, palomita, ¿qué haré? ¿Con qué me consolaré? Se fue mi negra, yo también miré Hoy, palomita, ¿qué haré? ¿Con qué me consolaré? Cartas y más cartas por el correo ¿Qué haré con tantas cartas si no las ve? ¡Hare esa manito! ¡Eso, vieñito es mi vida! Esta negra no es mi negra De quien su negra será De quien su negra será Mi negra será tan bonita ¿En qué brazos estará? ¿En qué brazos estará? Urmahuaca Yushabata Aunque chico purina Despeditiva, mono ¡Eso, vieñito es mi mundo! ¡Ese! ¡Eso! ¡Eso, vieñito es mi человека! ¡Eso, vieñito es mi personaje! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Me han dicho que aún me sientes aunque me sientas no te importa aunque me sientes no me importa corazón me pides que te entiendes aunque me sientes no me importa aunque no me sientes importa corazón si el destino no ha querido corazón que yo a ti te pertenezca corazón si el destino no ha querido corazón que yo a ti te pertenezca corazón desde Lima vengo a mi machaguay a bailar el mambo con mi cholita a bailar el mambo con mi cholita desde Lima vengo a mi machaguay a bailar el mambo con mi cholita Mambo, qué rico el mambo, mambo de macha guay ¿Quién toca la puerta? Señora, yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Mambo, qué rico el mambo, mambo de macha guay Mambo, qué rico el mambo, mambo de macha guay ¡Ey! Eso sí La, 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 la ¿Quién toca la puerta? Señora, yo soy ¿Quién toca la puerta? Señora, yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy ¿Quién toca la puerta? Señora, yo soy ¿Quién toca la puerta? Señora, yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Mambo, qué rico el mambo, mambo de macha guay Mambo, qué rico el mambo, mambo de macha guay Mambo, qué rico el mambo, mambo de macha guay Mambo, qué rico el mambo, mambo de macha guay Que linda la música, estos momentos de tanta emoción Aquí en el estudio, en el auditorio de La Bohemia Chuquizaqueña Es el primer reconocimiento que recibirán de un medio de comunicación Y aquí está plasmado el sentimiento de nuestra gente De agradecimiento, de gratitud por alegrar los corazones de los chuquizaqueños y de los bolivianos Esto que es muy sencillo pero muy significativo Porque expresa el sentimiento de nuestra gente De agradecimiento a nuestros artistas Don Mario, por favor, para hacerle presente con este cariñoso aplauso del público aquí presente Esto es para ustedes, don Mario Y simboliza su paso por la bohemia chuquizaqueña Y es un reconocimiento, de verdad, por alegrar los corazones de los chuquizaqueños Muy pero muy merecido Para usted y para toda la agrupación musical Por favor, con mucho cariño de parte de la bohemia chuquizaqueña Don Mario En primer lugar, muy agradecidos por el grupo y por don Álvaro Siempre es una motivación para poder seguir cultivando música Música desde el antaño La verdad, la verdad, si no hubiera ese aplauso de la gente Nosotros los músicos estaríamos muy bajos El aliento y el alimento de nosotros, de los que tocamos Son los aplausos, señores Y quedamos muy agradecidos Todo el grupo que nosotros estamos acá Muy agradecido por mi parte Y también por el grupo que nosotros Extendemos a todos los lugares Muchísimas gracias Igualmente a los compañeros Los de Zilpañán Muchísimas gracias Gracias Vamos a despedirnos con A ver, ¿qué quiere el público? Cuequitas, bailecitos, guayitos, ¿qué? ¿Qué quiere? Cuequitas, ¿sí? Bueno, a ver, nos despedimos entonces Con una cuequita y su bailecito Cuequita y su bailecito Tengo, tenemos, estamos batiendo un récord en sintonía en vivo Y en España no saben la cantidad de gente que nos está viendo Don Carlos Dice, ¿cuántos? Wilson Rentería Méndez ¿Cuántos matrimonios no bailaron? No bailaron con Don César Rentería Dice, uy, ¿cuántos matrimonios? Cumpleaños De funciones también Bueno, cabos de años Esas cosas que se celebran ahora con tanta intensidad Sonia, Emily Meza Qué lindas músicas, felicidades Un saludo cariñoso para el grupo Saludos para Don Guillermo Durán Y toda la gente que está sintonizando esta transmisión en vivo Que se genera aquí en los estudios de La Bohemia HD El canal de Los Carapanzas Aquí en las faldas del Cerro Churuqueya Amigos, señoras y señores Cierra su participación Con esta alegría y el cariñoso aplauso del público presente Amigos por siempre Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vayas de tu lado? Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vayas de tu lado? Sale el sol, siguen chupando, sale la luna, siguen chupando, ¿qué será de estos borrachos tan queridos en Chukisaca? Sale el sol, siguen chupando, sale la luna, siguen chupando, ¿qué será de estos borrachos tan queridos en Chukisaca? Sí, 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 tá linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me voy celando, contigo me dejas ar Sí, 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 tá linda, sí, sí, tú eres mi amor, contigo me voy celando, contigo me dejas ar Sale el sol, siguen chupando, sale la luna, siguen chupando Eso, eso, eso Así, así Acaso para que me quieras te puse puñal en el pecho Acaso para que me quieras te puse puñal en el pecho Que te costa ahí decirme, ay amor yo ya no te quiero Que te costa ahí decirme, ay amor yo ya no te quiero Mañana cuando yo me muera tus ojos llorarán por mí Mañana cuando yo me muera tus ojos llorarán por mí Llora las gotas de sangre por el amor que ya hemos tenido Llora las gotas de sangre por el amor que ya hemos tenido No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscarte No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscarte Y al destino había atrasado tu vida lejos de la mía Y al destino había atrasado tu vida lejos de la mía Y al destino había atrasado tu vida lejos de la mía A ver, a ver, a ver, seguimos bailando Ahora se me ha destapado la garganta Una cosita, otra cosita, te encargo Una cosita, otra cosita, te encargo Quiero que comprendas, cariño, puesto que el amor es primero Quiero que comprendas, cariño, puesto que el amor es primero ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde yo estaré Cartista recibirás, retrato te encontrarás Pero a mi persona nunca lo has de ver Cartista recibirás, retrato te encontrarás Pero a mi persona nunca lo has Así, así Lo has tenido Y nos vemos hacia ti. Y nos vemos hacia ti. Y nos vemos hacia ti. Gracias. 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 Para Álvaro Barañado. Álvaro Barañado. La chapa de oro de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Querido Álvaro. Yo tengo ese privilegio de entregar a mi mejor amigo, a mi mejor compañero, al mejor periodista, a mi mejor periodista, aquel hombre dedicado a rescatar las costumbres chuquizaqueñas, nuestra música, en entregarte esta máxima distinción. Querido Álvaro, querido hermano. Aplausos. Esto es un compromiso con nuestros artistas, con nuestra música, con nuestra cultura tradicional chuquizaqueña para seguir en este camino. Estamos muy orgullosos de nuestro papá porque sabemos que él es una persona que verdaderamente que ama y quiera su pieza, que da todo que sí para ver este lugar como un lugar mejor. Agradecerle los mejores éxitos en todo lo que usted desee hacer. Estamos muy felices por usted papito, lo queremos muchísimo. Seguiremos escribiendo esta historia plena de afecto, de cariño, de amor y sobre todo mucha pasión, mucha pasión. Los productores del Mercado San Antonio invitan a la auténtica Feria del Pescado Trudo. Te ofrecemos una gran variedad de pescados a los precios más económicos. Tenemos sábados desde 20 bolivianos. Contamos con pacú, surubí, trucha, pejerrey, dorado, boga y otros. Y la novedad, cola de lagarto. Nuestros pescados están fresquitos, reciben todos los controles sanitarios y son distribuidos por los productores mayoristas. La única feria del pescado crudo en Sucre está sobre la calle Enrique Víaña, puerta principal del Mercado San Antonio. En Marmolera Flores, nuestros productos van mucho más allá de las exigencias. Somos diversos en nuestros servicios que van a la vanguardia desde 1988. Trabajamos a nivel nacional en proyectos comerciales, residenciales, corporativos, hoteleros y de mobiliario con nuestros productos. Mármol y granito. Muebles en melanina. Productos Tramontina. Sanitarios y grifería Fiori. Marmolera Flores. Representantes exclusivos en Bolivia del nuevo material arquitectónico Neolite. Visítanos en www.marmoleraflores.com Los productores del Mercado San Antonio invitan a la auténtica Feria del Pescado Trudo. Te ofrecemos una gran variedad de pescados a los precios más económicos. Tenemos sábalos desde 20 bolivianos. Contamos con pacú, zurubí, trucha, pejerrey, dorado, boga y otros. Y la novedad cola de lagarto. Nuestros pescados están fresquitos, reciben todos los controles sanitarios y son distribuidos por los productores mayoristas. La única feria del pescado crudo en Sucre está sobre la calle Enrique Villaña, puerta principal del Mercado San Antonio. Visítenos. El escenario de la bohemia chiquisaqueña se viste de gala este viernes 10 de junio para presentar la música de la orquesta Amigos por Siempre. Llegan a nuestro escenario con sus éxitos de siempre. Chulpañán. Esta foto atento me hace llorar. No lo olvides, este viernes desde las 20 horas en el auditorio de La Bohemia TV, el canal de Los Carapanzas de calle Churuqueña en la zona de Alto Villacharcas. No faltes. Presentamos el nuevo canal HD, La Bohemia TV, el canal de Los Carapanzas. Estamos de retorno. Estamos de retorno. La Bohemia TV, el canal de Los Carapanzas. Se va la primerita. La Bohemia chiquisaqueña. Cuanto he sufrido por tu querer, cuanto lloré por ti. Aquellas lágrimas de dolor dejaron herido mi corazón. Aquellas lágrimas de dolor sangraron mi corazón. La despedida. La despedida que siempre es cruel, torna la hiel en miel. La despedida. La despedida. La despedida. La despedida. Viapirida. Ese tinería. Te Heroin. En mi alma siempre llevaré recuerdos de nuestro amor La, 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 ira, la, 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 ira, la La, 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 ira, la, 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 ira, la Aquellas lágrimas de dolor sangraron mi corazón La bohemia, bohemia, chuki saqueña Cuanto he sufrido por tu querer, cuanto lloré por ti Aquellas lágrimas de dolor, dejaron herido mi corazón Aquellas lágrimas de dolor, sangraron mi corazón La despedida que siempre es cruel, torna la hiel en miel Bublan los ojos, quiebra la voz, el alma llora el último adiós Bublan los ojos, quiebra la voz, alma que llora el adiós Ya nunca volveré, paloma mía En mi alma siempre llevaré, recuerdos de tu querer En mi alma siempre llevaré, recuerdos de nuestro amor Aquellas lágrimas de dolor, sangraron mi corazón El escenario de la bohemia chuki saqueña se viste de gala este viernes 10 de junio Para presentar la música de la orquesta Amigos por Siempre Llegan a nuestro escenario con sus éxitos de siempre No lo olvides, este viernes desde las 20 horas en el auditorio de La Bohemia TV El canal de los Carapanzas de calle Churuqueya en la zona de Alto Villacharcas No faltes La Bohemia chuki saqueña ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Desde el escenario de los grandes estudios de la bohemia HD Este es el primer canal en alta definición Full HD en todo el sur del país Es un grato orgullo, es un placer, es una gran satisfacción El poder compartir con todos ustedes La música de nuestros más destacados artistas Aquí en nuestro escenario Vamos a disfrutar de la música de una agrupación Que ya tiene 35 años bien cumplidos En la difusión, el rescate y la preservación De nuestra música chukizaqueña y boliviana Éxitos que hoy se lucirán en vivo Recordando esta amplia trayectoria de esta agrupación musical Hoy tendrán la satisfacción de estar otra vez En el estudio de la bohemia Para regalar al público de la capital Al público de nuestro querido departamento del país Y todos los chukis y los bolivianos Que nos ven más allá de nuestras fronteras Le cantarán en vivo Éxitos como Esta foto tanto me hace llorar Me he resignado a olvidarte Canciones como Hay mi palomita Interpretaciones como Guarda mi retrato dentro de tu pecho Pascualita y tantas otras Interpretaciones musicales Señoras y señores El escenario de la bohemia chukizaqueña Que se viste de gala Para aplaudir a Herminia Cerrudo Y Chulpañán en vivo ¡Esa primerita! ¡Esa primerita! ¡Esa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Esa! ¡Viva la bohemia! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos arriba! ¡Esa! ¡Vamos arriba! ¡Esa! ¡Vamos arriba! Derroca y el cielo no me derroca Póngame en la mesa y a mi cuidar que te lo dé Póngame en la mesa y a mi cuidar que te lo dé Yo te quiero morreditos, ojitos, colores de luz Que no tenga que estar larga, ni ruidura el corazón Que no tenga que estar larga, ni ruidura el corazón Póngame en la mesa y a mi cuidar que te lo dé La, 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 la... La, 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 la... Esta多少 cuestión me hacemos para alcanzarme Ahí se la segunda Póngame en la mesa y me cuena Kiko De las chicas de eso ¡Hija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma La cuesta de esa alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma El montaje de su alma, la cuesta de esa alma Ay, la, la, ay, la, la ... Segunda Vamos, vamos Esta, esta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Con el percunte de tus claridades voy a sofrer! ¡Con el percunte de tus claridades voy a sofrer! Bailecito de mi tierra y se va la primerita Ay, juro amarte, juro salte, hoy es que lo vi de mi existencia Y si es feliz en la corriente, ¿qué voy a hacer? No puedo guiarme ¿Para qué sirve loco, para qué sirve? O sea, es que sea pasional, de imposible Ay, la, 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 la Que voy a hacer, no puedo guiarme Dios, Dios ¡Es para morir! ¡Es para morir! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 la bohemia, ahora si Víctor, vamos que sean que sean buena hora ahí está el brindis, tomen sin miedo besando el barça tímidos, los chupañán claro, porque la transmisión es en vivo, están viéndonos en la tele te veo y te voy a salud, salud, salud no vas a tomar en la bohemia toman, pues han dicho no, no, hacen brindis en la bohemia Gonzalito querido, ¿dónde está bomba? ahí está, choquito vamos ah no, como transpiran, aquí la gota gorda ahí se acaba el vaso y enseguida viene el otro melgarejo que rico riquísimo, se queda en el escenario amigos, señoras y señores compartiendo tanta magia tanta alegría, tanta energía aquí está Ervinia Cerrudo chupañán en vivo hay ren worcada guaya cuida primero sí amor hola 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 Tu sol estás abriendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuente Pobreza de mi casita Tu sol estás abriendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuente Pobreza de mi casita Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la madre que me da Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la madre que me da Que la paz y no eres peñones Que el mar ya está consumado Somos dos seres extraños Difícil de contestar en la causa de nuestro desamor, pues ya sin moda que yo es solo vida, ya que el pasado glorioso que se fue, en la causa de un amor sin condición, en la causa de nuestro desamor, pues ya sin moda que yo es solo vida, ya que el pasado glorioso que se fue. tal como quien le recibe sin un amor sin condición, desde la causa de nuestro desamor, la causa de nuestro desamor, la tha. ¡Feg đã hiểu máscrono givenoADенно! ¡Suscríbete! 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 No sientas pena por mí, ni menos con pasión La vida es así, tal como lo quiso Dios hoy Viva, la vida es triste, se sufre, se atende La vida es triste, se sufre, se atende Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí, ni menos con pasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos con pasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Hay ambos hijos no lloren por mí Hay ambos hijos no lloren por mí Aprovechando y te pueden vivir Que vida yo quiero verte feliz Hay ambos hijos no lloren por mí Hay ambos hijos no se pueden vivir Cuando esta vida pueda vivir Que vida yo quiero verte feliz No tiene lugar, 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 no tiene lugar ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias Siempre agradeciendo a Don Álvaro Por este Hermoso programa Que es la Bohemia Bueno, para despedirnos Vamos a hacer esto Lo clásico de tu grupo Chulpañán Con mucho cariño para todos ustedes ahora a disfrutar un poquito de descanso ¿ustedes cansaron? no, ¿verdad? bueno, seguimos vamos con lo clásico de tu grupo Chulpañá ay, mi compañero está de sed se ha cansado sí, ahora sí ahora preparado, ¿sí? vamos coche y callar ¡Gracias! 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 No las destines esta mi vida No las destines te lo suplico Solo en ti vivo, solo en ti pienso La larga vida hasta la muerte La larga vida hasta la muerte No las destines esta mi vida No las destines te lo suplico Solo en ti vivo, solo en ti pienso La larga vida hasta la muerte 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 Y eso es la muerte que me demora Solo en ti vivo, solo en ti pienso La larga vida hasta la muerte La merga vida hasta la muerte Cuando me muestro tu lindo nombre Y eso es la muerte que me demora Solo en ti vivo, solo en ti pienso La larga vida hasta la muerte La merga vida hasta la muerte ¡Eviva! La larga vida hasta la muerte La larga vida hasta la muerte La larga vida hasta la muerte Y sus pasamos de quita, ya empezó a hacer su cita Y si ella pero no puedo, no puedo dejar de amarte Para que Dios me estaría, tanto por estar en el reino Y si ella pero no puedo, no puedo dejar de amarte Para que Dios me estaría, tanto por estar en el reino Papel de plata quisiera, con mitad de locura Para escribir una carta, un negro más querido Papel de plata quisiera, con mitad de locura Para escribir una carta, a mi negro más querido Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando yo, yo sufriré Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando yo, yo sufriré ¡Arriba! ¡Esta! ¡Esta! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me quejo de la vida ni de mi destino No me quejo de la vida ni de mi destino ¿Acaso porque soy pobre no puedes quererme? 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 ¿Acaso? ¿Acaso porque soy pobre no puedes quererme? 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 ¡Acaso porque soy pobre no puedes quererme cualquier otro mundo vez! ¿Acaso porque soy pobre no puedes quererme? Ha, 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 ha. ¡Eso! Ha, 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 ha. Subele al camino, por de las patas, al ver qué lo pasa, me puse a llorar. Sobre el alto pino, para ver la pasada, al ver que no pasa de tu señora Déjala que se vaya, pronto volverá, escuchará su nido, oculta doyla Déjala que se vaya, pronto volverá, escuchará su nido, oculta doyla Déjala que se vaya, pronto volverá, escuchará su nido, oculta doyla Déjala que se vaya, pronto volverá, escuchará su nido, oculta doyla Déjala que se vaya, pronto volverá, escuchará su nido, oculta doyla Cuidado que lo pierdas, el mundo ha servido Cuidado que lo pierdas, el mundo ha servido No puedes negarlo y taparlo, pita No puedes negarlo y taparlo, pita Que yo fui la dueña de tu corazón 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 Cuidado que lo pierdas, el mundo ha servido 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 Y si le hampiebado, se carnicia fuerte Vuela salsalito, para hacer te escumbre Vuela salsalito, para hacer te escumbre Y si le hampiebado, se carnicia fuerte Y dile a mi hermano, que te amicias fuerte Si nos hicimos unas soledas, yo te voy a querer hasta el final No sé subir de tiempo regular, que me ponen no me parezca fuerte Que me ponen no me parezca fuerte Si nos hicimos unas soledas, yo te voy a querer hasta el final No sé subir de tiempo regular, que me ponen no me parezca fuerte Que me ponen no me parezca fuerte Vamos a subir, esa vamos, arriba, esa, esa, así, 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 así Esa, así, así se da, así Montilla She acaba, she acaba Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Bohemia Bueno, queda todavía su yapita Me encantó ese zapateo A ver, vamos a hacer un pequeño experimento Quitse el charango Quitse ¿Cómo era la cosita esa? A ver, a ver, denle el zapatito Van a verlos todos, un poquito más por el centro A ver, a ver, a ver Terremoto desde los estudios de la Bohemia En el cerro En el cerro Churuqueña A ver, ¿cómo era la cosita esa? Denle Ahora sí Miren eso 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 ¡Qué bárbaro! ¡Ah, bien! ¡Qué bárbaro! Ahí está Contagia a todos, pues ¡Qué lindo! ¡Qué lindo compartir! Me trae la plaquita, por favor Quiero distinguir este momento Atención Gracias, Choco Herminia El grupo Chuypañán Por seguir alegrando los corazones Creo que Herminia no está cantando como hace 35 años Está cantando mucho mejor Fuerte el aplauso Y tenemos a grandes maestros Y tenemos a grandes maestros aquí Que sin duda Que sin duda están acompañando Este grupo de tanta calidad Tanta energía Tanta alegría 35 años de Chuypañán Y este es un sencillo Pero muy significativo Reconocimiento A esos largos años En la trayectoria de la música Chuquizaqueña y boliviana Para que sigas cantando Otros 35, 40, 50 años más Señoras y señores Con este cariñoso aplauso Placa de reconocimiento A Herminia Cerudo Y Chuypañán Bueno Y la gente quiere que sigas cantando Es de esas noches que queremos que no acabe Porque sin duda estamos compartiendo mucha alegría Y mucha energía Estimada Herminia Tus palabras, por favor Y si podemos darle una tandita más De hora y media No nos hacemos ningún problema ¿Sí? Perfecto Herminia Bueno, muchísimas gracias Bueno, no tengo palabras Don Álvaro Agradecerle Por este prestigioso programa Que es la Bohemia Bueno, este canal Es nuestro canal De los Chuquizaqueños Agradecer Agradecer infinitamente a Dios Por darnos la oportunidad Que sigamos con vida Don Álvaro Porque sí o sí Sin él no somos nada Eso es lo primero Yo agradezco todos los días Por este talento que Dios me ha dado Y bueno Agradecerle también a usted Don Álvaro Por apoyar a los músicos A todos los artistas A todos los artistas Don Álvaro Que nos ha ayudado Tuvimos De todo corazón Tuvimos una dificultad un poco seria Al comenzar Y bueno Hemos podido solucionar Porque hay gente comprometida Con este proyecto Y quiero agradecer Sinceramente al doctor Orlando Gracias Doc Por el apoyo Por creer en nosotros De verdad Sin su apoyo Esto no hubiera sido posible Y gracias por estar aquí Aquí presente De todo corazón Don Álvaro Nunca me estaba olvidando Saludar a mi mamá Es su programa Desde que anochece Desde que amanece Con eso duerme La verdad Le encanta su programa Rosita Rosa Sí Un fuerte abrazo A mi mamita Unos besitos Para ella Y de parte de usted También saludable A ver Primer plano Señora Rosita Usted sabe que la estimo mucho Le mando un abrazo Muy, muy, muy cariñoso Y siga impulsando Quiero que el talento Le sacaron a usted Herminia y Dina Entonces muy pronto Va a estar Dina Y vamos a seguir cultivando La música Permítame darle A través de su hija Un fuerte abrazo a usted La queremos mucho Que Dios la mantenga Siempre sanita Gracias Gracias Y que siga viendo La bohemia Chiquizaquilla Sí Ahora sí Dos palabritas hermano Venga Está un poco ronquito Pero hermano Aquí mejor sale Como Manolo Otero Vuelvo a ti Bueno muy buenas noches Alvarito Primero agradecerte a ti Por permitirnos Estar en tu programa Por mostrarnos Entre la gente también Agradecer también A todo el público A toda la gente Que está presente acá Y bueno Mandarles un caluroso Aplauso a todos Hasta su casa Que espero lo hayan disfrutado Esta es una presentación Del grupo Chuyipañán De doña Herminia Cerrudo Y bueno Todo el grupo acá atrás Muchas gracias Gracias Alvarito Nuevamente Agradecerte siempre Herminia Vamos a presentar A los grandes maestros Que te acompañan En los Chuyipañán Por favor Cada uno Para que los podamos conocer Nosotros personalmente Los conocemos Pero para que nuestra gente Los pueda conocer Por favor Herminia A ver Venga Venga con el saxo Caramba Es una presentación Especial Herminia Su nombre por favor Muy buenas noches Mi nombre es Alex Ecos Integrante desde hace Muy poco Pero orgulloso Ser parte de este grupo De Chuyipañán Fuerte los aplausos Por favor Para el saxista Alex Ecos Eres uno de los Fundadores del grupo Vamos a dirigirlo Muy buenas noches Mi nombre es Mario Nava Soy el fundador También del grupo Y gracias a todos ustedes Por estar presente En este escenario Y agradecer A nuestro director De la bohemia Buenas noches A todos los presentes También a los que están Frente al televisor Escuchando nuestra música Y nosotros Alegramos por eso Mi nombre es Víctor Tapoada Morales Gracias Ahora el más joven del grupo Mi nombre es Abraham Rojas Y un saludo a todos Los que nos están viendo Por la bohemia Y bueno Feliz de integrar Este grupo tan hermoso Que es Chuyipañán Muchas gracias Buenas noches Mi nombre es Gonzalo Calvo En primer lugar A agradecer por la cobertura Por la invitación Don Alvarito Realmente Un orgullo Tener personas como usted Acá en Sucre Que Apoya a los artistas Incondicionalmente Que Dios siempre le bendiga Y muchas gracias Por toda la cobertura Hola buenas noches Mi nombre es David Ordóñez Integrante del grupo Chuyipañán Hace un poco tiempo Pero muy feliz de pertenecer al grupo La verdad Transmitimos siempre esa alegría A toda la gente Y espero que bueno Siga habiendo más O sea más gente Que apoye este proyecto Que es Chuyipañán 35 años Fundadora Directora de la agrupación De la agrupación musical Manteniendo esa voz Tan cautivadora Tan Tan exquisita Tan bien cuidada Tan bien conservada Esa voz Que apasiona Esa voz Que enamora Señoras y señores Herminia Serrudo Fuerte el aplauso Por favor Muchísimas gracias Nuevamente don Álvaro Bueno pues Con cariño Esta cuequita Desde que te vi Sí Desde que te vi Con mucho cariño Sí Para todos ustedes Sí Nos despedimos con esto Esa primerita Arriba 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 Desde que te vi, peloma mía, no sé qué tengo Sin las hielas del beso, tirorito, tirorito Sin las hielas del beso, tirorito, tirorito Desde que te vi, peloma mía, no sé qué tengo Sin las hielas del beso, tirorito, tirorito Y los cinturones cantan sin un hijo de río Y con el agua y sin un hijo de ron Nunca llegas a nadie, aunque hay lo que te adoro Nunca llegas a nadie, aunque hay lo que te adoro Nunca llegas a nadie, aunque hay lo que te adoro Segunda Y esta Desde que te dije loca mía, no sé qué tengo Y los cinturones me he sentido ni por el río Y los cinturones me he sentido ni por el río Desde que te dije loca mía, no sé qué tengo Y los cinturones cantan sin un hijo de río Y los cinturones cantan sin un hijo de río Y por el eco de sí, y legras mi amor de honor Nunca llegas a nadie, aunque hay lo que te adoro Nunca llegas a nadie, aunque hay lo que te adoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Presentamos el nuevo ¡Gracias! 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 los sones de una señorial cueca, un picaresco bailecito, un sentido jaluyo o un juguetón guaynito, son las peripecias de la vida del inquieto chuquizaqueño convertidas en lindas canciones. Un torbellino desenfrenado de emociones impulsa nuestro viaje por la chuquizaqueñidad, convencidos que nuestra cultura reside en los corazones y el alma de nuestra gente. Sumerjámonos entonces en un profundo sueño pleno de los más hermosos recuerdos. Déjate atrapar por el mágico encanto de La Bohemia Chuquizaqueña, un programa hecho para los carapanzas, para los carapanzas. Presentamos el nuevo canal HD, La Bohemia TV, el canal de los carapanzas. Te llevará entretenimiento al máximo, música sorprendente del recuerdo e historias que te transportarán en el tiempo. Imágenes espectaculares, la más alta calidad de contenidos, en alta definición, que elevarán al máximo las emociones de tu hogar. La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. La mejor experiencia del recuerdo. La Bohemia TV, el canal de los carapanzas. La Bohemia, la Bohemia.